...entra el Seguro Social para que de esta manera el Seguro Social pueda hacer obligatorio los exámenes para detectar el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Como nosotros sabemos, en el país lamentablemente se pierde más de 24 vidas diarias de mujeres por este principal problema que es el cáncer de mama, le sigue el cáncer cérvico-uterino. Hay pruebas que las mujeres se deben de hacer y que desconocen y muchas veces por pena no se las hacen, muchas veces por desconocimiento no se las hacen. Lo que queremos hacer es que el Seguro Social haga obligatorio el chequeo una vez al año mínimo para todas las mujeres que cumplan con la edad para hacerse estos chequeos, que son exámenes de papanicolao, exámenes de mamografía y exámenes de colposcopía, que son los idóneos para detectar estas graves enfermedades que a nosotros nos han estado atacando en el país y que nos han estado haciendo que se generen muchas mamás y muchas, muchas mujeres que lamentablemente en el área laboral también, el 42% de mujeres en el estado son las que trabajan, son las que dan apoyo alimenticio, económico y social, el 42% y lamentablemente esas mujeres productivas son las que les atacan la enfermedad. ¿Qué respuesta hubo esta enfermedad?